Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 27 de julio. De la luna A. En Nicomedia, el suplicio de San Pantaleón Médico, el cual por la fe de Cristo, fue preso de orden del emperador Maximiano, atormentado en el ecúleo y abrazado con hachas encendidas. Pero apareciósele el Señor y le confortó entre los tormentos. Por último, atravesado con la espada, consumó el martirio. En Vichalia de la Puya, los santos mártires Mauro Obispo, Pantaleemón y Sergio, que padecieron en tiempo de Trajano. En Nicomedia, San Hermolao Presbítero, por cuya doctrina se convirtió a la fe San Pantaleón. También los santos Hermipo y Hermócrates Hermanos, los cuales al cabo de muchos padecimientos, fueron en odio a Cristo condenados a la pena capital por el emperador Maximiano. En Córdoba de España, los santos mártires Jorge Diácono, Aurelio y su mujer Natalia. Félix y su mujer Liliosa, en la persecución arábiga. En Nola de Campania, los santos mártires Félix, Julia y Jucunda. En los Homeritas de Arabia, la conmemoración de los santos mártires, que por sentencia del tirano Donaán, en odio a la fe de Cristo, fueron quemados vivos. En Éfeso, el nacimiento para el cielo de los siete santos durmientes, a saber, Maximiano, Malco, Martiniano, Dionisio, Juan, Serapión y Constantino. En Roma, San Celestino I Papa, que condenó a Nestorio, obispo de Constantinopla, y arrojó a Pelagio. También por su autoridad se celebró el Santo Concilio Universal de Éfeso contra el mismo Nestorio. En Auxerre, la dichosa muerte de San Eterio, obispo y confesor. En Constantinopla, Santa Antusa Virgen, la cual, en tiempo de Constantino Coprónimo, por el culto de las sagradas imágenes, azotada y condenada al destierro, descansó en el Señor. Deo gracias.